¿Qué pasó? Bullying, bullying, bullying extremo, bullying extremo Eh, castrucitos acá Castrucitos junto con xy2 Dale 10 ¿Muerto o no? ¡Muerto! ¡Vamos! ¡No me lo puedo robar por todos! ¡Déjamelo, déjamelo! ¡Yo le quiero hacerle más yo! ¡No, porfa, porfa, porfa! ¡Sube por el del fondo, bullying! Pues es que... Va, 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 yo por el... ¿Cuál es el del fondo? El que tiene la skin de God ¡Tiro, tiro, tiro! ¡Eh, yo lo voy! ¡Sí, sí! ¡No! 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 ¡Ya no estoy metido! La vida no quiere que haga remate el drone Yo por fin ya pude probar mi remate nuevo